¡Ay, pero tu parecita tan bonita! Pero parece que los gusanitos te están comiendo, mi amor ¡Pobrecitas! ¡Ay, tú tan bella! También estás floreciendo ¡Tan bonitas! ¡Ay, las voy a sacudir para que no estén sucias! ¡Las voy a limpiar! ¡Ay, qué bella! ¡Tú tan bella estás floreciendo! ¡Mi bello jacinín! ¡Ay, qué rico hueles! ¡Ay, qué bonita! Aquí también te están comiendo los gusanos, mi vida Estás bien sucia Déjame que te limpie Parece que te estás secando Por la lluvia que no ha llovido Estás muy reseca También te están molestando mucho los gusanos Espera a que te sacuda para que estés bien ¡Ay, aquí parece que te enredó el vejugo! ¡Mira! Te voy a limpiar ¡Mira! ¡Mira! Míritas, muestra Y aquí hermosas Delicadas flores Se están amartizando Espera que termine y vas a ver qué hermosa vas a quedar. Es que mira, te tiene toda enredada ese condenado de chupo, mi amor. Parece como que te quiere matar. Bueno, ya casi terminamos. Y luego vamos a mejorar la masa, a ver cómo es que está, porque no quiero que se malviste. Ya, mira que haces bien hermosa con este bejuzgo. Hay que girarlo para que esté limpio. Ay, pobrecita, ya se secó. Ya terminamos contigo. Ya quedaste hermosa, mira nada más cómo quedaste. Vamos a ver, contigo. Ay, sí también, mira cómo te están haciendo esto. Ay, mis bellas y lindas flores. Ya casi termino con ustedes. Ay, pobrecita. Ya. Quedaron hermosas, quedaron hermosas, como todas unas lindas y bellas florecitas. Mi bella Guatemala está la fiesta, mi bella Guatemala se viste de gana, de este tiempo que todos lo amamos. Mi bella Guatemala se viste de gana, de este tiempo que todos lo amamos. Tiene la fiesta, mi bella Guatemala se viste de gana, de este tiempo que todos lo amamos. Mi bella Guatemala se viste de gana, de este tiempo que todos lo amamos. Mi bella Guatemala se viste de gana, de este tiempo que todos lo amamos. Mi bella Guatemala se viste de gana, de este tiempo que todos lo amamos. Mi dueña Guatemala es linda y hermana Nadie por la bella puede compararte Es mi país querido y amado Mi dueña Guatemala está de pie A la gran y se cogen así Luego voy a cantar la canción de la María Me robaron un beso a la María Esto no lleve Y le robaron un beso a la María diciendo que cuando te quise estar oído Diciendo que mi sorpresa me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás Ella de mí me alejaría María, no que no quería Pasaba a la luna pero ya sabía que estaba Y ya mi corazón, por eso, por eso Y que algún día No me lo daría Ay, me recuerdo de esa canción Cuando este pedro me regaló este arroz Que cargo acá en mi cabello Todavía la tengo de adorno Siempre me la coloco Porque me acuerdo del pegre Tengo que llenar esa pila Después me tengo que ir a torpear Me tengo que ir a los cabros Al control Me pongo para la comida Tengo mucho que hacer Matas Ya va a venir el pegre y no le he hecho comida Y hasta la tarde Me pongo para la comida Esa es una cosa Me pongo entre ellos Se salió Música ¿Estás asciando, María? ¿Estás asciando? Sí, amarrando a mi life. Es que lo que pasa es que la vieja... Sí, me voy a dar manita. ¡Ay, qué mierda! Sí, Juanita. Y pues aquí ayudando a la vecina a tocar los gallos. Se lo están robando, ¿va? Sí, ya todos se lo están robando. ¿Ya sabes ustedes, pues? Sí, ya sabes esos gallos. Ya sabes esos piedras. Mira qué bonito mi gallito, ¿ves? Sí, está bien bonito. ¿Tú, Ana, no te daste? No, yo tenía uno, pero pasó el accidente y se lo llevó. Ay, Dios. Nosotros sí. A la María le quedó eso, a mí me quedó eso. O sea que eso lo voy a encontrar. A mí me está charriando. Por eso ella puso a mosquitos. Ajá, para que la hayan. Ajá, para que la hayan. Para que la cría. Ajá. A ver, ya cuando tengan ahí me venden unipar. ¿Y cuál es elipar? Para volver otra vez al... Sí, Juanita, porque imagínate cuando uno quiere comer una gallina. Ya no es necesario, pero voy a ir a comprar una gallina. Ajá, en cualquier ocasión uno solo agarra la gallina. Oye, así. O si querés dinero también agarra la gallina. Ajá. Si tenés alguna necesidad, algún chiquito de enfermo. Sí, María. Agarras un poco de gallina. O ya quieres comprar gallina también. Ajá. Y saca el panjo para que te ayude para algo, para el medio de la vida. Bastante. La mirada es tan chiquita. ¿Tienes necesario? ¿Tienes un poquito de gallina? Ay, yo tenía bastante. No, mira, se pasó el accidente. Y una vez todos mis pocos ahí de ropa. Es muy bonita, pero hay que empezar a hacer tienda otra vez. Bueno, María, voy a ir a traer el agua para los animales. ¿Ustedes tienen que platicar? Para andar a traer, estamos charlando aquí con la pancha. Sí, mira, María. Sí, quiere ganas. Sí, la María ya. Ahí ya se lo ponemos. Ay, ahí sí, yo con la gallina, pero ahí le digo yo a ella que ya cuando la gallina está poniendo, le digo yo a ella la hecha ya. Entonces ahí vamos a ir a la mitad y le digo a ver cuántos, 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 cuántos toitos nos va a dar, le digo yo para que sigamos creciendo. Pero ese pollo de la María, mira yo que está gordo, va. Sí, está gordo. Mira que está gordo, está lleno. ¿Sí? Está cantando, deja de cantar. Está lleno, 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 está lleno. Ah, pero si hay gallina que no se deja, ¿más que no? No. No, hay gallina, hay gallina que no se deja. Ah, viene la María, dice ahí, viene la María con el agua. Ahí haces agua María. Porque fijate que teniamos sueltos pero todos ya nos están robando, nos lo robaron y esta vez ya lo fue a defender la maría porque ya se lo llevaba ya Si, si, de Juanita Todo todavía se lo quiso al hombre, si no olvidas que se lo lleva así ¿Será que se lo están robando o será que es un animal esta cuando? Nooo, se lo están robando Por eso es de que están amarrados No se vayan lejos porque se van lejos Por eso es de que la maría amarró Debe amarrar yo a la mía porque si no también se va Una maría como le están robando a su suelo Es para que tome agua Para que vean que ahí está Y hace la palanca Pero es que los tenemos ahí amarrados Se los van lejos hasta el botrero y ya no regresa ya Se los jalan el botrero Se los jalan el botrero Y no puede tener suerte Por eso es de la maría Ay no puede Si quedamos entonces Ya está bueno entonces yo me voy Porque va a llegar el pedra Creo que voy a hacer comida Ah bueno pues Que se vaya bien Gracias No 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 No